Hoy en nuestro canal, te traemos una noticia de último minuto que está sacudiendo el panorama político y empresarial en España. La Guardia Civil ha registrado el domicilio y las empresas de Carlos Barrabés en el marco de las investigaciones relacionadas con Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Qué está ocurriendo? Te lo contamos todo a continuación. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos encontramos ante una noticia que ha generado gran controversia y ha puesto el foco sobre importantes figuras del ámbito político y empresarial en nuestro país. Carlos Barrabés, un reconocido empresario vinculado al mundo del comercio electrónico y la consultoría, está en el centro de una tormenta mediática. La Guardia Civil ha llevado a cabo un registro exhaustivo en su domicilio y en varias de sus empresas. Todo esto en el contexto de una investigación sobre posibles irregularidades que involucran a Begoña Gómez, directora de la Fundación Instituto de Empresa y Esposa del presidente Pedro Sánchez. Las investigaciones se centran en supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos y subvenciones y en posibles vínculos entre estos y las actividades empresariales de Barrabés. Aunque todavía no se han hecho públicas las pruebas concretas, el caso ha despertado la atención de los medios y la opinión pública. Las operaciones de la Guardia Civil han sido llevadas a cabo en el más estricto secreto y hasta el momento no se ha emitido ningún comunicado oficial por parte de la institución ni de los involucrados. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación aseguran que este caso podría tener implicaciones mayores en los próximos días.